¿Cómo les va gente? ¿Cómo estamos? Primero que nada, antes de arrancar el video, dicho sea de paso, no iba a armar nada hasta el partido de Belgrano, que juega esta noche, pero lo que fue una noticia que fue sobre el cierre del día de ayer, me lleva a querer prender la cámara y como siempre hablar de lo que va pasando en el fútbol de Córdoba. Sea por un análisis de un partido o algo extra futbolístico que pasa, como esto de lo que vamos a charlar en este video. Dicho sea de paso, esta noche van a tener la reacción del partido de Belgrano, de lo que deje el debut del Pirata en la Copa de la Liga. Quiero que dejen primero que nada su me gusta, pulgar para arriba, un comentario, su suscripción, es todo gratis gente, es todo gratis y a mí me es una vida que ustedes pongan un me gusta, dejen una suscripción o lo que sea para que el canal siga creciendo. Vamos a hablar un poquito de la venta de Michael Santos y de Diego Valoyes al Juárez de México. Algo que se termina de confirmar porque ya lo veníamos más o menos desglosando hace unas semanas, se sabía primero que nada que ambos jugadores iban a salir de este mercado de pases, pero lo que costaba y lo que costó siempre en realidad, porque no es la primera vez que en una ventana de un mercado de pases tanto a Valoyes como a Michael Santos se le busca salida, se les promete una salida que después no se terminaba haciendo por, dígase, que Fácil no esté de acuerdo con el monto, que el jugador no quería salir a dicho destino, etc. Por equis motivo, en varios mercados de pases, estos dos jugadores no terminaron saliendo del club, sobre todo Valoyes, que viene siendo un jugador franquicia, de talleres, el jugador más marketinero en cuanto a la venta, justificadamente por el rol que cumplió a lo largo de sus años en talleres dentro de la cancha, pero al cual nunca se le pudo encontrar una vuelta de tuerca para que termine de salir. Ahora, voy a empezar por el tema de la cifra, creo que, a ver, es lo que más interesa, lo que más choca en un mercado de pases, y dicho sea de paso, lo que a fin de cuentas más importa, ¿no? Sobre todo, cuando se vende a un jugador con una edad la cual no te garantiza que en un futuro vayas a sacar redicto por una venta, ¿no? ¿A qué voy? Por ejemplo, el caso Belgrano, con la venta de Bruno Sapelli, o si queremos poner un ejemplo de talleres, lo que pasó con Piero Incapié, porque no es lo mismo vender a un pibe de 20 años, sea bueno o no, tengas esperanza, ¿no?, de que lo van a vender, en donde capaz priorizás, no el monto que cae directamente al club, sino lo que indirectamente puede ocurrir en unos años. Si a este jugador le ve calidad para potenciarse, para que en una futura venta, que suele ser por un monto mucho más elevado, después tenés que ver a dónde lo vendés. Si lo vendés a Europa, como fue el caso de Incapié, este jugador crece y lo vendés, probablemente la venta sea más importante, ¿no? Como la que, ya vamos a hablar en la semana, porque están apareciendo algunos nombres que lo quieren a Piero Incapié, talleres, conserva un 20% de una pluralidad en una futura venta, y yo creo que eso, independientemente de que a Piero Incapié en su momento lo vendieron cerca de, por 7 palos y medio, una cosa así, creo que eso es la prioridad. Como lo fue, por ejemplo, el caso Sapelli en Belgrano, que lo terminan vendiendo por 4 millones y medio, uno capaz puede, acá hay opiniones distintas en cada uno, ¿no? A ustedes, a muchos les parecerá una cifra elevada, a algunos muy poco, a algunos justo, lo que valía, pero entendiendo que lo podía vender por más, pero Belgrano quedándose con un 50%, por un jugador que va a un fútbol, que es una vitrina, que es una vidriera, porque el fútbol de Brasil se ve, porque está ante los ojos del mundo, porque se fue a un equipo competitivo, y porque tiene 21 años, no sé cuánto tiene esa pelea ahora, y con un 50% de lo que se queda Belgrano en una futura venta, puede sacarle un rédito importante. Ahora, en este caso creo que queden las claras que el futuro deportivo de los jugadores se lo pasaron por el culo, que está bien, ¿no? Está bien, porque son tipos grandes ya, porque Santos tiene 30 años y porque la futura venta, como que verdaderamente mucho le importa, vende el 50% que Talleres tenía en 3 millones y medio de dólares, que es un número importantísimo para un delantero que, a ver, futbolísticamente rinde, porque viene a ser nada más ni nada menos que uno de los goleadores del campeonato junto con Pablo Vegetti, pero no hay que obviar que en los mercados de pases, últimamente y sobre todo con lo que viene ocurriendo en Europa, con los goleadores que se compran, le da importa y mucho en cuanto al valor de la venta, cosa que queda demostrada en cierto punto con Santos por cómo se lo desprende Talleres con respecto al futuro deportivo, y cosa que no se termina de entender porque el jugador viene y pone 3 palos y medio por el 50%, ¿se entiende, no? porque de última si pone 3 palos y medio por el 100%, bueno, está hablando del 100% de un jugador independientemente de la edad que tenga. Ahora, el caso de Valoyes, creo que es el mismo también, ya en su momento, y por eso quería marcar, y lo marqué al principio el tema de la cantidad de ofertas que tuvo Valoyes a lo largo de los últimos años, en su momento llegó una oferta de Arabia Saudita, no recuerdo bien de qué equipo, no sé si era Lali-Lalo, no me acuerdo, no me pidan los nombres de los equipos de Arabia Saudita porque la verdad me pidan, pero llegó una oferta por una cifra cercana a 9 millones de dólares, perdón, por un porcentaje del pase que no era el 100%, si no me equivoco el 80%, y me dieran ustedes mejor ahí, porque seguramente los hinchas capaz saben hasta eso más que yo. En ese momento se prioriza el futuro deportivo del jugador porque se entendía que dos años atrás Valoyes podía tener la oportunidad de que si era vendido a Brasil, que si era vendido a Europa, ni hablar, podía, por el nivel que tiene, por ser un jugador de selección, despegar a otro fútbol, y tener una venta en un lapso de 6 meses de buen rendimiento, un año de buen rendimiento, con 27 años, por una cifra importante, y con un valor de un 20% que ayer se guardaba, donde le podía sacar más crédito. Creo que esa fue la historia, finalmente, con Valoyes. No solamente por el monto, porque en su momento el monto estuvo, el monto que quería fácil, estuvo sobre la mesa. Ahora repito, el rendimiento del jugador quedaba pegado al futuro deportivo que tenía. En su momento no lo encontró, cosa que creo que en este mercado, si vinieron a buscar los equipos, que desde lo deportivo, le podían sacar un rédito en una futura venta, pero que no iba a servir por la edad del jugador, y porque ya era tarde. Entonces, toda la gente que piensa que es un desperdicio que a estos jugadores se los venda al Juárez, ya tiene que entrar en lo entendible, en lo terrenal en cuanto a lo que hoy lo único que importa es la plata que se pone sobre la mesa. Y que estamos hablando de una venta en su totalidad de 10 millones de dólares por ambos jugadores. Y no solamente por ambos jugadores, sino que por el 50% de Santos, que en este caso está evaluado en tres palos y medio, es decir, aparentemente por esta cifra, el 100% de Santos valdría 7 millones de dólares a día de hoy, y Valoyes, que también vende su 50%, en 6 millones y medio de dólares. Es una cifra abismana, cosa que Fassi la respondió en innumerable cantidad de veces a Boca, a River, por nombrar a los grandes de Argentina que se interesaron en el colombiano, y lo mismo para muchos equipos que lo vinieron a buscar en aquel entonces, que Valoyes valía mínimamente 10 millones de dólares. Y que si jugase en Boca o en River y tendría puesta esa camiseta, valdría 20 millones de dólares. A día de hoy, es complicado entender, o es complicado tratar de explicar así esta venta, a ver, si nos ponemos a analizar del lado de Juárez, si la compra del jugador está bien hecha o no. Y me saltarán a discutir, seguramente, los hinchas de Belgrano, y hasta hinchas de talleres, porque he hablado de hinchas de talleres, con hinchas de talleres, perdón, de esto, de que no saben si la plata va a entrar al club. La verdad, yo no soy quien para decirles hoy si la plata va a entrar. ¿Por qué es esto? Porque Fácil está ligado en el gerenciamiento del Juárez de México. En los papeles, Fácil es el director deportivo, es un asesor deportivo, es un manager, como se dice, del equipo mexicano. Después, si está metido en la presidencia, si es un socio y demás, verdaderamente no lo sé. Y eso se verá a fin de año, o a principio del año que viene, cuando se hacen los balances anuales en todos los clubes, si esa plata, y si esos 10 millones de dólares brutos, que entrarían hoy a talleres, verdaderamente ingresaron o no. Pero lo cierto es que hoy, en los papeles, la venta está hecha. Yo, si tengo que asesorar a Juárez, deportivamente, le digo, y mirá, no sé si iría a poner 6 millones y medio por un jugador, que es un gran futbolista, porque son indiscutibles las condiciones de valor, pero para comprar un 50% en 6 palos y medio. No sé, entiendo que capaz el hincha de talleres se puede sentir medio golpeado por esto, porque se le tiene mucho cariño a Vanoyes, y más todavía entendiendo que siempre fue ese jugador a vender, ¿no? Pero por el cual nunca se pudo cerrar la venta, y como que hoy se llega al cierre de una novena y al final de una historia. Pero son cosas a pensar, ¿no? Creo que a fin de cuentas a Fassi, si la plata entra en talleres, o en realidad Fassi hoy, él lo sabe, si las cosas le salieron bien o no. El hincha de talleres creo que es el que está con la incógnita de esto. Veremos qué pasa, y veremos si esa plata se utiliza bien. Cosa que, acá Fassi, nadie le va a enseñar de negocio. Si hay algo que Fassi hizo bien en talleres desde su llegada, fueron los negocios. Por jugadores vendidos, por jugadores comprados, por la confianza en el scouting, por el grupo de scouting que armó, por toda la infraestructura que armó dentro del club, por los proyectos que hay de futuro y demás. Acá Fassi nadie le puede enseñar nada. Pero sí está esta incógnita sobre el aire. Que bueno, terminaremos de cifrar el día que existan estos balances, ¿no? Y si en los papeles aparece el ingreso de 10 millones de dólares, bruto, como se dice, que hoy se cerró la venta, de Valoyes y de Santos. Que finalmente, como digo, terminan cerrando una novela que parecía no terminar nunca. Quiero que me dejen su opinión en los comentarios con respecto a esto. Creo que es un tema de gran debate. Y que el hincha, si bien entiendo que está contento, fuera de la desilusión de que se vayan dos grandes jugadores, es porque ingresa mucha plata al club. Que eso es lo importante en cuanto al rédito que se le puede sacar a un jugador que le tiene que dar al club desde lo futbolístico y desde lo extra futbolístico. En este caso, una venta al exterior. Muchachos, déjenme su comentario en el video, déjenme su comentario aquí abajo. Quiero que me dejen su opinión y su análisis con respecto a esto, que es un tema que, como digo, creó mucho debate en las últimas horas. Nos reencontramos más tarde con todo lo que deja el partido entre Belgrano y Estudiantes en la apertura de la Copa de la Liga. Nos vemos muchachos y como siempre, aguanté fútbol de Córdoba. Chau, chau.